En el marco de las actividades del Observatorio de Gobierno Urbano, venimos desde el Instituto de Substudios Urbanos haciendo unos comentarios sobre los diferentes planes de gobierno de los candidatos presidenciales que en actualidad están disputando la posibilidad de acceder a la primera magistratura en Colombia. El día de hoy voy a hablar del tema de seguridad y convivencia ciudadana, un poco para analizar qué tipos de contenidos traen los programas de gobierno de cada uno de los candidatos, cuáles son sus diferencias, cuáles son sus matices, básicamente con la idea de que la audiencia tenga un criterio adicional sobre cuáles son las propuestas de los diferentes candidatos. Mi nombre es Diego Peña, soy profesor del Instituto de Estudios Urbanos y como les digo voy a tratar de tomar el tema de la seguridad y la convivencia ciudadana en los diferentes planes de gobierno. Lo primero que habría que decir al respecto es que a nivel general, teniendo en cuenta que la problemática de la seguridad ciudadana, especialmente en las ciudades, es una problemática tan grande, en realidad como una conclusión general que podríamos tomar del análisis de los programas de gobierno es que en realidad tienen una referencia escasa, no nula pero sí escasa, digamos si uno la asocia con el nivel de importancia que tiene esta problemática en el país. Partiendo de ese punto de vista, podríamos decir lo siguiente, a nivel general existe entre los candidatos algunas diferencias en general desde su perspectiva. En el caso de Sergio Fajardo existe un énfasis en la justicia en el interés por generar mecanismos para responder a fenómenos de delincuencia a nivel más local y enfocado en acciones más de tipo comunitario. En el caso de Gustavo Petro aparece una visión digamos que más bien abstracta en torno a la necesidad de modificar el modelo de política pública en torno a los temas de seguridad y en ello pues aparece básicamente la idea de transitar hacia un modelo de seguridad humana en contraste con un modelo de enemigo interno que a juicio de este candidato es el modelo que ha predominado hasta el presente. En el caso de Federico Guterres hay un énfasis en la necesidad de fortalecer los órganos de seguridad del Estado en función del combate a las grandes estructuras criminales en el país. En ese orden de ideas hay menos atención sobre el tema digamos del delito aislado de carácter callejero y más una concentración en una política orientada básicamente a contrarrestar la presencia de fenómenos del narcotráfico, tráfico de drogas, extorsión, etc., digamos fenómenos más vinculados a la presencia de grupos de delincuencia organizada. Y en el caso de Rolfo Hernández hay una visión un poco más general y amplia, un poco más difícil de ubicar en términos de qué tipo de énfasis tiene, bajo un planteamiento de cero impunidad, la idea de reducir todo tipo de delitos a cero. En torno a los temas de seguridad existen varias líneas de trabajo sobre las cuales uno podría discutir. La primera de ellas tiene que ver básicamente con el manejo de la Policía Nacional. En esta materia existen dos posiciones relativamente parecidas entre el candidato Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández en la medida en que consideran que la Policía Nacional debe fortalecerse desde el punto de vista de su pie de fuerza. Existe un matiz en el caso de Fajardo, en la medida en que Fajardo sostiene que intentará fortalecer el pie de fuerza de la Policía Nacional, pero particularmente en lo relacionado con la Policía Comunitaria, la Policía de Menores, la Policía que atiende casos relacionados con violencia contra las mujeres, de manera que hay una perspectiva, como les decía, más como de seguridad a nivel propiamente local. En el caso, tanto Petro como Federico Gutiérrez, realmente ninguno de los dos tiene un pronunciamiento en torno al tema del incremento de la fuerza de la Policía. En el caso de Gustavo Petro hay más bien un énfasis en la idea de convertir en este cuerpo o más bien ratificar o profundizar el carácter civil de este cuerpo de policía y eso nos lleva a un segundo tema que tiene que ver con la concepción del cuerpo de policía en cada uno de los candidatos. En el caso de Sergio Fajardo y Gustavo Petro tienen como propuesta pasar la Policía Nacional a un ministerio por fuera del Ministerio de Defensa. En el caso de Sergio Fajardo se propone la creación del Ministerio de Seguridad y Convivencia Ciudadana y en el caso de Gustavo Petro, básicamente lo que se propone es el paso de la Policía al Ministerio de Justicia o al Ministerio del Interior. Básicamente los dos con el mismo objetivo y es quitarle el carácter o el perfil militar a las fuerzas de policía y convertirlas básicamente en cuerpos civiles. En el caso de Federico Gutiérrez y de Rodolfo Hernández no hay ningún tipo de pronunciamiento en torno a esta materia. Un elemento adicional que tiene que ver con el tema de la seguridad y la convivencia ciudadana es la articulación con el sistema de justicia. En esta materia, en general, salvo en el caso del candidato Rodolfo Hernández, Fajardo Petro y Federico Gutiérrez hacen énfasis en la necesidad de fortalecer los mecanismos de justicia comunitaria, las casas de justicia y los mecanismos de resolución de conflictos a nivel local y comunitario. En el caso de Fajardo en particular hay una propuesta adicional que consiste en el fortalecimiento de los CAI, de los centros de atención inmediata y su conversión en centros de atención integral que servirían no solamente para la ocupación de policías y miembros en general de este cuerpo, sino también con la presencia de otras instituciones en función de la resolución de conflictos a nivel propiedad local. Otro matiz en torno al tema de justicia se presenta en el caso de la propuesta de Gustavo Petro en relación con la idea de la justicia restaurativa. De acuerdo con este programa la idea es fomentar un tipo de justicia de carácter restaurativo donde tome más importancia a la víctima y la restauración de sus derechos y que el victimario sea responsable de este objetivo y de este fin. Finalmente en relación con los temas, bueno hay un tema que es muy importante relacionado con el tratamiento del sistema penitenciario y carcelario que es otro de los componentes que debería ser tenido en cuenta cuando se habla de temas de seguridad ciudadana. En esta materia los cuatro candidatos sin excepción proponen una reforma profunda al sistema penitenciario y carcelario que parece digamos una necesidad por todos conocida. Sin embargo en general ninguno entra en detalles sobre cómo se va a desarrollar ese cambio. En general todos plantean la necesidad de convertir este sistema en un sistema más resocializador que permite hacer un cambio en la conducta de las personas que han sido condenadas a cualquier tipo de delitos. Tal vez la única diferencia que vale la pena destacar en esta materia tiene que ver con la propuesta de Federico Gutiérrez en relación con el vínculo del sector privado a la modificación de este sistema. De acuerdo con el programa de gobierno de Federico Gutiérrez la idea es permitir la participación de agentes privados en la administración del sistema penitenciario y carcelario básicamente entenderíamos a partir de sistemas de asociación público privadas. Y finalmente en los temas propiamente de convivencia la verdad es que hay pocas referencias a los temas de convivencia que tal vez la única excepción podría estar en el caso del candidato Sergio Fajardo cuyo programa de gobierno plantea la idea de construir un programa nacional de cultura ciudadana muy en la orientación del exalcalde Antanas Mocos y un propósito de reconstruir la confianza de las comunidades en las fuerzas militares. Gustavo Petro en un plano todavía realmente general y abstracto plantea la idea de un programa nacional de ciudades seguras pero hay poco desarrollo en torno a en qué consistiría ese programa y cuáles serían sus objetivos. Con eso tendríamos básicamente las propuestas generales sobre el tema de seguridad y convivencia ciudadana y para concluir pues querría básicamente ratificar lo que decía al principio las propuestas en general frente a un problema tan grande como el que vivimos en el país parecen realmente tímidas y todavía escasas, poco detalladas con algunos énfasis como los que he planteado pero en general planteadas en unas condiciones de relativa abstracción que todavía no permiten determinar con plena claridad el rumbo que podría tomar cada una de las políticas de los candidatos en caso de ser elegidos.